Mami te voy a guardar Vale ¿Sabes como podemos hacer? Hola, ok Tenemos gente, trae, trae, tenemos gente ¿Dónde? Acá No nos vieron Así no Listo, dale, listo No No Dale, dale, corre, corre Para, para, para No, está fuera del porco No No Eh, eh, ¿cómo? ¿Cómo? No te la puedo creer ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo no te moliste? ¿Cómo no te moliste? Corre, corre, corre Me impulsaste con la granada ¿Te puse yo? Sí, me impulsaste, Dante No me lo puedo creer Lo tenéis acabado, me imagino, ¿no? No